Esta noche Con esos jeans que tú te pones mi muchacha Haces poner de punta todo mi cabello Esta noche yo voy a rondar tu casa Voy a pasarte enfrente con mi troca nueva Con mi sombrero de lana de medio lado Y acompañado de un 18 de cerveza Ojalá te animes a tirar un rojo conmigo Porque ya hace tiempo yo quiero salir contigo Ojalá te animes y pierdas un poco el miedo Chansa y una chela nos echemos el domingo Ojalá te animes a tirar un rojo conmigo Porque ya hace tiempo yo quiero salir contigo Ojalá te animes y pierdas un poco el miedo Chansa y una chela nos echemos el domingo Ándale güerita no te hagas de rogar Porque son mis brazos que te quieren abrazar Ándale güerita no te hagas de rogar Si no noche tras noche voy a salirte a rondar Esta noche yo voy a rondar tu casa Para ver si de casualidad te veo Con esos jeans que tú te pones mi muchacha Haces poner de punta todo mi cabello Esta noche yo voy a rondar tu casa Voy a pasarte enfrente con mi troca nueva Con mi sombrero de lana de medio lado Y acompañado de un 18 de cerveza Ojalá te animes a tirar un rojo conmigo Porque ya hace tiempo yo quiero salir contigo Ojalá te animes y pierdas un poco el miedo Chansa y una chela nos echemos el domingo Ojalá te animes a tirar un rojo conmigo Porque ya hace tiempo yo quiero salir contigo Ojalá te animes y pierdas un poco el miedo Chansa y una chela nos echemos el domingo Ándale güerita no te hagas de rogar Porque son mis brazos que te quieren abrazar Ándale güerita no te hagas de rogar Si no noche tras noche voy a salirte a rondar Música 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 Yo recuerdo esos tiempos cuando éramos felices Pero ahora han quedado cicatrices Porque no estás aquí solo Tratando de convencerme que no existes Pero siempre en mi mente reapareces Y aquí estaré por ti Solo esta vez Perdóname De rodillas te lo pido No me tires al olvido Entiéndeme Que si te amé Y yo sigo enamorado Aunque no estás a mi lado Ven conmigo solo esta vez Perdóname Música A ti solo Tratando de convencerme que no existes Pero siempre en mi mente Pero siempre en mi mente reapareces Y aquí estaré Por ti Solo esta vez Perdóname De rodillas te lo pido No me tires al olvido Entiéndeme Entiéndeme Que si te amé Y yo sigo enamorado Aunque no estás a mi lado Ven conmigo solo esta vez Perdóname 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 Solo esta vez Perdóname Perdóname Solo esta vez De rodillas te lo pido No me tires al olvido Entiéndeme Que si te amé Y yo sigo enamorado Aunque no estás a mi lado Aunque no estás a mi lado Ven conmigo solo esta vez Perdóname Perdóname Vive todos tus días como si fuera tu último día Porque no sabes cuando te toca tu despedida en esta vida loca Juan se fue de su casa muy enojado a su trabajo Por una fuerte discusión con su familia Se fue de su casa lleno de coraje, llegó el salvaje Fue creciendo su ira a toda velocidad Y se fue sin decirle a nadie ni un adiós Usándole fuerte al acelerador Mientras maldecía su familia por no comprenderlo Y se fue por la carretera sin control Y no vio el camión que se atravesó Que se lo llevó al otro mundo para nunca regresar Vive todos tus días como si fuera tu último día Porque no sabes cuando te toca tu despedida en esta vida loca Por eso vive todos tus días sin tus rencores y con una sonrisa Con alegría amas la vida de una manera que sea positiva Porque al irte sin despedirte llorarán corazones tristes Y se fue sin decirle a nadie ni un adiós Pesándole fuerte al acelerador Mientras maldecía su familia por no comprenderlo Y se fue por la carretera sin control Y no vio el camión que se atravesó Que se lo llevó al otro mundo para nunca regresar Vive todos tus días como si fuera tu último día Porque no sabes cuando te toca tu despedida en esta vida loca Por eso vive todos tus días sin tus rencores y con una sonrisa Con alegría amas la vida de una manera que sea positiva Porque al irte sin despedirte llorarán corazones tristes Es un pedazo de mi vida escalando hacia la cima Pero escucha este consejo no todo es como se mira Soy un hombre de familia hay que vivir con alegría Porque ayer por la noche mi amigo perdió la vida Y yo no quiero morir más que yo fuera un cobarde Quiero recompensar a mi jefita y a mi padre Y escucha lo que escribo es solamente otro motivo Y no me creas a mi pregunta le va a ver tu libro Por eso vive todos tus días sin tus rencores y con una sonrisa Con alegría amas la vida de una manera que sea positiva Porque al irte sin despedirte llorarán corazones tristes Otra vez más en el micrófono Aizen, baby pulido, representando con mensajes buenos pa' mi gente Para el mundo entero Agarren onda que no les cuesta nada ¡No, baby pulido, repetirte llorarán Police agency! Si tú quieres que te diga una cosa, eres tan hermosa Me parece que tú eres una rosa, y bien cariñosa Apostaría lo que fuera con quien sea, que eres muy sabrosa Y si te digo la verdad es que es lo que quiero, quítate esa ropa Así como pierden hojas los arbolitos en el otoño Te quiero naturalita y enamorarte de todos modos Móntame, como si fuera caballito, móntame, pero lo haces despacito Móntame, ven y dame un besito, móntame, terminamos con un grito Móntame, como si fuera caballito, móntame, pero lo haces despacito Móntame, ven y dame un besito, móntame, terminamos con un grito Si tú quieres que te diga una cosa, eres tan hermosa Me parece que tú eres una rosa, y bien cariñosa Apostaría lo que fuera con quien sea Que eres muy sabrosa, y si te digo la verdad es que es lo que quiero Quítate esa ropa Así como pierden hojas los arbolitos en el otoño Te quiero naturalita y enamorarte de todos modos Móntame, como si fuera caballito, móntame, pero lo haces despacito Móntame, ven y dame un besito, móntame, terminamos con un grito Móntame, como si fuera caballito, móntame, pero lo haces despacito Móntame, ven y dame un besito, móntame, terminamos con un grito Móntame, como si fuera caballito, móntame, pero lo haces despacito, móntame, ven y dame un besito, móntame, terminamos con un grito Móntame, como si fuera caballito, móntame, pero lo haces despacito, móntame, ven y dame un besito, móntame, terminamos con un grito Móntame, ven y dame un besito, móntame, ¡oh! Te di todo mi amor y tú lo sabes Te di mi corazón, te di algo más Creí todos mis sueños convertidos en realidades Sueños de los cuales yo nunca desperté Aún vivo dentro de estas fantasías Aún te siento mía, aunque seas de él Aunque ya no soy dueño ni siquiera de tus sombras Te busco entre las sombras de nuestra intimidad Y vuelvo a sentir tus besos en mí Y el fuego de tu piel encadenado a mis caricias Y vuelvo a vivir las noches de amor Y aquella obsesión me vuelve loco cada noche En esta habitación Cuando vuelva a ver tu maquillaje El carmín de tus labios sellado en un papel No puedo ni por nada aceptar que me olvidaste Y vivo en los recuerdos como si hoy fuera ayer Y vuelvo a sentir tus besos en mí Y el fuego de tu piel encadenado a mis caricias Y vuelvo a vivir las noches de amor Y aquella obsesión me vuelve loco cada noche En esta habitación Y vuelvo a sentir tus besos en mí Y el fuego de tu piel encadenado a mis caricias Y vuelvo a vivir las noches de amor Y aquella obsesión me vuelve loco cada noche En esta habitación Y el fuego de tu piel encadenado a mis caricias Y el fuego de tu piel encadenado a mis caricias Y si lo sientes Dame tus labios que estoy esperando tus besos Con tus manos Llévame hasta el cielo Enamórate de mí Yo solo vivo para ti, para tu cuerpo Enamórate de mí, para tu amor Deja de poner pretextos Ya no digas que no tienes suerte y que nadie te quiere Deja que se vaya el miedo Deja que se vaya el miedo Enamórate de mí, para tu amor Enamórate de mí, te regalo y te daré lo que tú pidas Ay mi vida, enamórate de mí, para tu amor Me acusas de tener una movida Y no salgo sin ti ni a la esquina Me celas porque solo te imaginas Es que cuando ya estás dormida Es que cuando ya estás dormida me escapo a pachanguear Y dices que te causo pesadillas Cuando en tus sueños me miras a otra chava a coquetear Y yo ya las que fueron tus amigas Las odies y las ves como enemigas Si crees que anoche yo bailaba con nuestra nueva vecina Te equivocas, no es fácil Y si me viste cuando la abrazaba Es que solo le deseaba un cumpleaños muy feliz Te juro que no, que no Que soy incapaz, mi amor De tener movida Solo es tu imaginación Te juro que no, que no Que tan solo tú yo soy No tengo movida Solo pienso en ti, mi amor Nos vamos a la casa de tu tía Pues dices que me muero por tu prima Si piensas que ese día la besaba Cuando cayó desmayada Yo creía que iba a morir Y como viste ya no respiraba Con mi boca la soplaba Para poderla revivir Te juro que no, que no Que soy incapaz, mi amor De tener movida Solo es tu imaginación Te juro que no, que no Que tan solo tú yo soy No tengo movida Solo pienso en ti, mi amor Te juro que no, que no Que soy incapaz, mi amor De tener movida De tener movida Solo es tu imaginación Te juro que no, que no Que tan solo tú yo soy No tengo movida Solo pienso en ti, mi amor Que le buscas si ya no me quieres Que te ganas con verme llorando Me arrancaste el alma en pedazos Y ahora en soñosos me dejas morir Sabes bien que tu vida es mi vida Que la tienes prendida en tus brazos Si me niegas tus besos, mi cielo Quítame la vida y no me hagas sufrir No te vayas, mi amor Te lo ruego Que te quiero Y en los adiós Si tus besos Es que son aquellos Que venga la muerte Y nos lleve a los dos Preferible estar seis pies abajo Que saber que me estás engañando Porque dentro del pecho lo siento Que me estoy quemando de tanto dolor Es que nunca en la vida he sentido Una flecha en el pecho clavada Que la sientas que te está matando No te vayas, mi amor No te vayas, mi amor Te lo ruego Que te quiero Y en los adiós Si tus besos Es que son aquellos Que venga la muerte Y nos lleve a los dos Que me muero por tus besos Vas diciendo a medio mundo Que sin ti no valgo nada Y que ayer fui a buscarte Según tú a suplicarte Que a tus pies yo me arrastraba Que descaro de tu parte Ahora sí te la bañaste Y ya no me hagas más reír Yo soy el que se ha cansado De tu amor tan complicado Que ya puse un hasta aquí ¿De cuál fumaste? Mi sueño es que a ti jamás voy a rogarte Ay, mi hijita, de verdad ¿Qué te pasaste? Que te ganas con mentir y presumir ¿De cuál fumaste? Con tus celos y caprichos me cansaste Y ni se te ocurra un día buscarme Yo contigo ni en la esquina de salir Que me muero por tus besos Vas diciendo a medio mundo Vas diciendo a medio mundo Que sin ti no valgo nada Y que ayer fui a buscarte Según tú a suplicarte Que a tus pies yo me arrastraba Que descaro de tu parte Ahora sí te la bañaste Y ya no me hagas más reír Yo soy el que se ha cansado De tu amor tan complicado Que ya puse un hasta aquí ¿De cuál fumaste? Mi sueño es que a ti jamás voy a rogarte Ay, mi hijita, de verdad ¿Qué te pasaste? Que te ganas con mentir y presumir ¿De cuál fumaste? Con tus celos y caprichos me cansaste Ni se te ocurra un día buscarme Yo contigo ni en la esquina de salir